Tú me das Lo que tanto buscaba y yo creía que no existía Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás? El cielo que jamás podré tocar Es imposible ya los de abrazar Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería Y tú me das la vida en un instante Tú serás la historia más bonita la que nunca se te olvida Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú serás? El cielo que jamás podré tocar Es imposible ya lo sé Que tan solo tú me das La vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible ya lo sé Perdonarme Por pensar solo en mí Por pensar solo en mí